Un mensaje de fin de año, un saludo para quien? Que pasen todos muy bien, a mi viejo, a mi vieja y a todos mis parientes que quedaban allá en la ciudad de La Plata Un deseo para el 2014? Que empiece mejor que el año este que pasó y bueno, que empiecen a cambiar las cosas en este país Un saludo de fin de año para quien? Para toda mi familia, toda mi gente amiga, conocidas, clientas Feliz año 2014 ¿Deseo para el año que viene? Mucha salud para todos Esperemos que el 2014 sea un año próspero para todos Feliz fiesta para todos y que lo pasen lindo ¿Seguimos haciendo radio el año que viene? Si, como no, vamos a estar tratando de colaborar con la gente Un saludo de fin de año, para quien? Yo para todo el barrio de Aramendi, nada más ¿Los amigos ahí? Bueno, también en general, pero el barrio ¿La pasa con la familia? ¿Cómo va a celebrar este fin de año? Con mis hijas y mi hermana Bueno, ¿y un deseo para este año que entra? No sé, mirá, que esté todo bien como este año Así que el que empieza, mucho mejor ¿Cómo te fue este 2013? Bien, la verdad que bien Sí, sí, sí Bueno, ¿con qué vas a pasar las fiestas? Con mi marido y mi familia Bueno Sí Contanos algún deseo para el 2014 Y por lo menos que sea igual que este Y que estemos todos bien, o sea, felices Como estamos, este año fue bueno, así que espero que se repita Gracias ¡Gracias!